Ah, mira, y, y, déjate caer, perro, déjate caer, porque sabes que ahora el poema no es para ti, sino que es para los barberos, ¿verdad? ¿Para los barberos? Para los barberos. Exactamente. ¿Qué importa? ¿Qué importa que veas eso? Hijo la juanda. Este poema, este pensamiento, mi querido bigotón, hoy no va para ti, hermoso. Yo sé que tu corazón está chiquichiqui, o sea, rotito, porque hoy, hoy no eres el muso de mis pensamientos. Los musos de mis pensamientos son ustedes, perros, barberos. Esos barberos que con sus manitas cortan cabello, con sus manitas rasuran barba, y con sus manitas al final te dan un masaje. Uy, qué masaje. Barberos, con ustedes, perros. En las buenas, en las malas, pero también en el baño, en la cocina, en la sala, en la regadera. Ay, 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 ya basta, ya basta. PERDUNA, PERDUNA, PERDUNA. YA SE LE ANTOJÓ. SE ME EMPEZÓ A HACER AGUA A LA BOCA. BASTA, BASTA. ASÍ QUE SE VEN CHOLITOS, SE VEN CHOLITOS ASÍ COMO... ASÍ COMO CHOLITOS. SE VEN COMO CHOLITOS TATUADOS Y ASÍ TODOS TATUADOS. DIJO LA NIÑA, ¿TE ACUERDAS? TODOS TATUADOS. SALUDO PARA TODOS LOS BARBEROS. QUÉ RICO HUELE. HUELE A HOMBRE. HUELE A HOMBRE. A Siete machos, pero huelen ellos. VAMOS A LA INFORMACIÓN DEL CLIMA PARA QUE SEPAN CÓMO VA A ESTAR, CÓMO NOS VA A TRATAR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS AQUÍ EN CIUDAD JUARES EN EL PASO Y DESDE LUEGO EN LA CAPITAL DEL ESTADO, MI QUERIDA MARISOL NAVARRO. AMIGA, ESTOY BIEN CONTENTO DE QUE ESTAMOS JUNTOS EN ESTE SEGMENTO, MI QUERIDA AMIGA. OYE, SÍ BIEN CONTENTOS Y SOBRE TODO MÁS CONTENTOS PARA QUE Ustedes SEPAN CÓMO VA A IR EL DÍA DE HOY EN CUANTO AL CLIMA. VAMOSNOS CON CIUDAD JUARES, MARTES BASTANTE DESPEJADO Y LA SOMOS VIENDO DE ESTE LADO, MÁXIMA 12 Y LA MÍNIMA EN MENOS 7, BASTANTE FRESCO. BASTANTE, BASTANTE, BASTANTE. HACÍ AMANECIÓ, EH. HACÍ AMANECIÓ. HACÍ AMANECIÓ. MENOS 5, MÁS O MENOS YO LO VI EN MENOS 5, MENOS 7, ¿NO? AHÁ. Y EL VIENTO, EL VIENTO EN 14 KM POR HORA, BASTANTE LIGERITO. YA PARA EL DÍA DE MAÑANA PARCIALMENTE NUBLADO, AUMENTO UN POQUITO MÁS LA TEMPERATURA, QUE HOY ERA EL DÍA COMO MÁS FRÍO QUE VAMOS A TENER DE LA SEMANA. YA A PARTIR DE MAÑANA LOS DÍAS ESTÁN MEJORANDO, 19 COMO MÁXIMA. MÍNIMA TENEMOS LOS 8 GRADOS CENTÍGRADOS, Y DE IGUAL MANERA, PUES, BUENO, VIENTOS LIGEROS, AMIGO. ASÍ ES, BIEN AMIGA, BIEN DICHO, BASTANTE, OYE, QUE CONTRASTE DEL DÍA PARA NUESTRA FRONTERA, LA MÍNIMA POR DEBAJO DEL PUNTO DE CONGELACIÓN, POR DEBAJO DE LOS 0 GRADOS, PERO MAÑANA NO LLEGAMOS A ESE PUNTO, LA VERDAD ES QUE MAÑANA VAMOS A TENER UN DÍA BASTANTE BONITO. EXACTAMENTE, Y COMO VAMOS A ESTAR EN LA CAPITAL, AMIGO. VAMOS A VER COMO VAMOS A ESTAR EN LA CAPITAL DEL ESTADO, SALUDOS, ABRAZOS, BESOS YA, PAPACHOS, PARA LA RAZA QUE ESTÁ ALLÁ EN CHIGUAGUA, CHIGUAGUA, PARA USTED 15 GRADOS A LA MÁXIMA DEL DÍA DE HOY, 3 GRADOS A LA MÍNIMA DEL DÍA, PINTA UN POQUITO MÁS FRESCO PORQUE HAY NUVECITAS ALLÁ EN EL CIELO DE LA CAPITAL DEL ESTADO, LOS VIENTOS RELATIVAMENTE TRANQUILOS, 16 KM POR HORA, PARA EL DÍA DE MAÑANA LOS VIENTOS DESCIENDEN 10 KM POR HORA, PERO LAS TEMPERATURAS VAN EN ASCENSO, 23 A LA MÁXIMA, 7 GRADOS A LA MÍNIMA Y EL SOL SE DESPEJA COMPLETAMENTE SOLECITO EN SU MÁXIMO ESPLENDOR, AMIGA. OY, LA VERDAD, ES QUE MUY BIEN LAS CONDICIONES PARA LA CAPITAL DEL ESTADO MUCHO MEJOR QUE AQUI EN CIUDAD CUARES, QUE HOY ES EL DÍA MÁS FRÍO, MANECEMOS COGELÁNDONOS. MENOS 5 GRADOS, MENOS 6, MENOS 6, ASÍ ES, AMIGA. ¿TUERES TEAM FRÍO O TEAM CALOR? TEAM FRÍO. Ay, no, yo no, yo soy TEAM CALOR. No, sí, TEAM FRÍO, DEFINITIVAMENTE. Sí, el calorcito. Sí está chido y todo, pero no lo soporto. O sea, tú sales así fuera o afuera. Ah, cuando está haciendo calor, sí, sí. Frío, frío, frío. Ah, frío, no, no, pero no me abrigo tanto, me gusta el brillito, me gustan los outfits de invierno. Ay, no, amigo, no, qué raro eres, pero bueno. Así es. Amiga, gracias, gracias. Este es el mejor segmento que he visto en mi vida. Te dejo que hagas lo tuyo para que eleves el rating, para que vea la gente algo bonito en su pantalla. Ándale, porque... Vale, dale, dale.